Recuerda que nos sigues a través de redes sociales, también que tienes colgadas todas las entrevistas que nosotros hemos hecho en este espacio a lo largo de estos años. Y nosotros el día de hoy tenemos como siempre a la Amcham Junior y vamos a hablar acerca de un emprendimiento súper rico que se encuentra acá en la ciudad de La Paz. A inicios del año 2018, Kiyai iniciaba como restaurante familiar. Esta es una actividad que en este momento se realiza por todos los integrantes de esta familia y hoy por hoy tú puedes encontrar este espacio de gastronomía absolutamente diferente de esa que está de moda, que entra por los ojos y que además es súper rica en la zona sur de la ciudad de La Paz. El día de hoy estamos con dos miembros de este equipo de trabajo. Les damos la bienvenida acá al estudio. El día de hoy nos visita Nadia Vega y estamos con Beatriz y Maña que forman parte de Kiyai. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, Nadia, contame, ¿hacia cuánto tiempo existe la empresa? ¿Es tu hermano el que realiza los platos? ¿Cómo es que ustedes se desarrollan como emprendimiento inicialmente? Bueno, nosotros estamos más o menos, como decías, a principios de 2018 que estábamos emprendiendo, pero ahora ya lo hemos formalizado y estamos dos meses y medio en la zona de San Miguel, que estamos con Kiyai Restaurant, donde aplicamos técnicas de vanguardia a la comida. Por ejemplo, el plato que mostraba será una deconstrucción del queso macho, donde utilizamos casi cinco tipos de queso con una rejilla de queso criollo, chips de papas pintabocas. Diego es el que, que es mi hermano, es el chef, él es el que realiza toda la parte creativa de los platos y, bueno, le pone su magia, ¿no? Muy bien, y tienes, bueno, la presentación que estamos viendo en este momento en pantalla. A ver, yo la voy a mover un poquito para que la tomemos mejor. Me llama mucho la atención, este es el queso, lo que se ve como una red, Nadia. Exactamente. Este de acá es el queso criollo, que usualmente lo utilizamos como queso, queso de mesa. Después tenemos también en la salsa del queso macha, tenemos queso gudá, queso mozarella, en una salsa de ají amarillo. Y tenemos también queso chaqueño, que son los cuadraditos de queso y los chips de papas pintabocas, que son, que no está como usualmente se utiliza, sino que es cocida la papa, sino son chips de papas fritos y, bueno, el quesito, el choclo que no puede faltar y el... Partidito a la mitad. La habita. Sí. Dime una cosa, ¿tu restaurante es un restaurante vegetariano, vegano o tienes de todo? Bueno, tenemos opciones con carne, que tenemos cortes de carne especiales que son basadas al vacío para una mejor conservación y un mejor sabor. Y también tenemos platos vegetarianos, tenemos también platos sin gluten, que hay mucha gente que no puede comer gluten ahora un poco más. Entonces, utilizamos harina de quinoa para hacer las pastas, por ejemplo, para hacer algunos panes sin gluten. Ya. Y también tenemos las vegetarianas sin gluten, que es la pasta al pesto, que es una salsa de albahaca con pasta, con nuez, almendra. O sea, es delicioso. Beatriz, te hago una consulta. Nosotros tenemos preparadas acá las imágenes de apoyo de tu espacio. Hablamos un poquito acerca del trabajo que ustedes realizan ahí. ¿Están de lunes a viernes o solamente los fines de semana? ¿Cómo funciona aquí? El trabajo de la gastronomía es muy duro. Entonces, trabajamos de lunes a domingo. Los lunes atendemos los almuerzos y todos los días tenemos almuerzos, sábado y domingo almuerzos especiales. Y por las noches también tenemos platos a la carta, tenemos cocteles, tenemos cafés, tenemos una variedad amplia de todo ello. Y los precios, ¿entre cuánto y cuánto están? Por ejemplo, el queso macha que tenemos acá o los platos que estamos viendo en este momento en las imágenes, ¿entre cuánto y cuánto van, Petriz? Por ejemplo, este queso macha, si tú lo comes en el almuerzo, te cuesta 25 bolivianos. Es un menú de cuatro tiempos, que es una entrada, sopa, segundo y postre. Y luego los platos a la carta, tenemos de diferentes precios. Por ejemplo, tenemos un tomahawk que es 90 bolivianos. Ah, 75. 75, perdón. Sí, entonces son muy variados. Lo que pretendemos haciendo esta comida es que todos tengan acceso, porque si te das cuenta no son muy caros y queremos que toda la gente pueda acceder. Yo tengo una consulta, ¿esta comida tiene tu mano o es directamente tu hijo el que se dedica a hacer esto? Porque normalmente quien cocina rico es la mamá. Yo creo que hemos logrado engranar las recetas de la abuela con la experiencia y el conocimiento que tiene Diego. ¿Cuál es tu plato favorito de Quilay? ¿Qué debería yo sí o sí pedirme si voy al restaurante? Ah, uy, ese es un... Favorito tuyo, tuyo. El mío, el queso macha. El queso macha, sí, la verdad se ve bastante. Además, puedes probarlo. Puedes probarlo. Lo vamos a probar ahora, una vez que terminemos de charlar. Yo quiero consultarte, ¿cómo ustedes han hecho para mantener estos precios? Porque la comida de vanguardia, estos platos que se ven diferentes, normalmente son muy caros, ¿no? Tú tienes espacios, los conocemos acá en la Ciudad de La Paz con ofertas similares que son carísimos y me impresiona mucho que este plato que se ve tan bonito y que tiene tanta variedad cueste 25 bolivianos. Sí, bueno, lo que pasa es que precisamente en la comida de vanguardia no solamente es cómo se ve, sino el sabor que es mucho más intenso, que precisamente por eso aplicamos nosotros las técnicas de vanguardia, para que tenga un sabor más intenso. Bueno, en la cuestión de los precios, es duro, casi nosotros lo damos al costo del plato, pero precisamente es para que todos tengan el acceso a este tipo de comida, ¿no? A estos tipos de sabores y de texturas, precisamente para que puedan probarlos, ¿no? Y que vean que no siempre se tiene que hacer de una forma y tiene que costar 200 bolivianos un plato. Claro. Entonces, para que todos tengan acceso, precisamente. ¿Cómo hago yo para comer estos platillos si es que estoy en casa? ¿Ustedes hacen deliveries o no? Sí, también tenemos deliveries. Si están en San Miguel, por ejemplo, nosotros no cobramos ningún precio extra, pero si están fuera de San Miguel, sí tenemos un costo dependiendo de la zona a la que se le envía. Muy bien. ¿Y tu favorito cuál es? De mí, mi favorito es la huatia. La huatia, que es esta carne que está hecha... Está hecha abajo, bajo tierra, se hace cocer casi seis horas bajo tierra, enterradas con unas piedras calientes. Ese que, bueno, tiene tres carnes, tiene pollo, chancho, res o cordero. Ya, yo me imagino que es un plato más familiar, más para un fin de semana, una cosa así. Sí, de hecho, solamente los fines de semana lo tenemos en el... Bárbaro. A ver, para que ustedes se den cuenta dónde queda este restaurante, si se encuentran en la zona de San Miguel, se van a las casetas de San Miguel, bajan hasta el restaurante, de un voz se doblan a mano izquierda, bajan un poquito más, entran a esta diagonal y ahí se encuentra el restaurante. Es como que, bueno, esa zona es como circulitos, ¿no? Sí. Pero tienen página de Facebook, imagino que ubicación y todos los datos. Tenemos todos los datos. Por favor, ¿le das toda la información, teléfono, números de contacto, todo lo que te guste es esta carne? Claro, nosotros estamos en Facebook como Quillay Restaurante, nos pueden encontrar en la zona de San Miguel, Avenida Enrique Peñaranda, entre Jaime Mendoza y Montenegro, Bloque Q, número 12. Al celular también nos pueden dar un mensajito al WhatsApp o una llamada al 698-033-80. Muy bien, ahí tienes toda la información entonces y nosotros nos comprometemos a visitarles igual para que tú puedas verlo en nuestro especial de fin de semana. Si quieres volver a ver esta entrevista, al finalizar esta semana la encuentras en nuestras redes sociales. Les agradezco mucho por su tiempo y ahora que cerremos vamos a probar el plástico. Muchas gracias. Muchas gracias.